La sombra de sombras blancas Las sombras pueden lograr muchas cosas como los pueden lograr los niños Nosotros queríamos hacer un video y pues eso fue hace como dos años Ya hicimos nuestro video que se llaman historias de la carpa azul Y un grupo hizo como el video de la naturaleza York Le da como los maltratos que tenían acá en el barrio de la naturaleza y todo Estos árboles se están quemando, vamos a apagarlos ya El otro grupo se llama Sin Agua y con Desalojo, la otra historia Hola soy Lady y les quiero presentar a unos amigos Hola soy Angie Hola soy Vladimir Ellos nos quieren contar algo interesante sobre el barrio Nosotros grabamos un video que se llama Sin Agua y con Desalojo Nuestro video consiste en las problemáticas que tenemos en el barrio Que no tenemos agua y nos quieren desalojar Eso es verdad, no tenemos agua ni para cocinar Buenas noches comunidad, les traigo una mala noticia Qué mala noticia Los voy a desalojar Y el otro se llamaba El Gran Error Que era como de esa gente que iba a robar y la gente misma se las cobraba y todo También hicimos una canción que se llama Auxil Que trata como de las problemáticas del barrio Eso es un saludo para todos los que nos están viendo, para los parceros de las otras comunas Yo soy William Lozano, un cantautor, soy un artista Me inspiro por tantas cosas, además por los sentimientos que uno ha vivido Ese es un mensaje para todas las personas que se inmigren en el arte y cero a la violencia Ya hemos sufrido, llorado por un rato Por favor Dios mío, ayúdate de inmediato Ya hemos sufrido, llorado por un rato Por favor Dios mío, ayúdate de inmediato De inmediato Otro día que salgo a la calle a enfrentarla Buscando soluciones y la misera dejando atrás como sea Aunque esté dura la marea Esto es pa' que todos comprendan Que la vida es tierna a la mía Porque ya está claro Esto es porque primero se rinda mi hermano Guerrero es de verdad Porque cuando tú te encuentres hará lo mismo Acá en el piso En el piso Al estado otro día más El carro tanque no sube con el agua Nuestro aseo personal está en juego Las enfermedades ya vienen del pasado Enfrentamientos Parecemos deserrabajables pájaros Nos rodean en la jala Parecemos bichos raros Afectados en las cestas para lo alto Ataco urbano aquí narrando Aquí narrando Esperas que el agua venga cada día Miras alrededor quedó marcado en tu vida Otro sueño que se nos ha cumplido es la casa Pues no teníamos donde reunirnos Y nos tocaba pedir espacios prestados Y pues donaron el lote Y la casa la compramos con ahorros que teníamos de nuestros refrigerios Y pues acá como ven ya la tenemos hecha Los invito a nuestra casa Pues con esto Con estas tablitas pequeñas que teníamos Pudimos tapar huecos o eso que nos quedaba Pues esto Esta manera Este es un panel Con esto hicimos Uno Las paredes de la casa Y Una pregunta ¿Para qué pusieron esto? Estas ventanas las colocamos Pues porque había mucha gente ausiva Que se nos estaba metiendo en nuestra casa A rayárnosla A escribir cosas feas A tratarnos mal por las paredes Doña Mónica que es una integrante Una mamita de De una integrante de acá el grupo Nos ayuda a colocar Nos ayuda a conseguir la cadena Y el candado Para poder cerrar la puerta Cuando nos vayamos ¿Y la puerta ¿Quién la hizo nomás ella? La puerta La colocó la señora Mónica Y la señora Rubí Que nos ayudaron a Ellas también estuvieron En la construcción de la casa Pues nosotros ya les mostramos la casa Y les mostramos lo que queríamos Ya les mostramos cada taller de la casa Y les hablamos Cómo la pudimos hacer Y pues Pues los queremos invitar a la casa De sombras blanques por la paz Las puertas están abiertas Para todos ustedes Adiós 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 Gracias.